Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Me quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Ya tiene mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieren Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Ay dolor Y échale montes Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Ya tiene mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Jesús Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez La vida otra vez Querida Gracias por ver el video